Los términos económicos, las cifras, las políticas y la problemática nacional Lo que más afecta al salvadoreño Todo lo que usted desea saber acerca de la economía nacional e internacional A continuación en Análisis Económico Semanal de Diálogo con Ernesto López ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Un placer saludarles, como siempre nos da mucho gusto estar con ustedes Todas las mañanas agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad, ese privilegio De poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares Bajo ningún punto de vista, nadie que yo haya escuchado en esta comisión Pretende, en primer lugar, hacer quebrar a las microfinancieras Decir 5 artículos es decir bastante, porque es casi el 50% de la ley Con este término de un proyecto de cerca de 10 artículos El cobro excesivo que le hacen de intereses, tanto lo formal como informal Debe de tener una medición en cuanto a la cantidad No es compensatorio El spread bancario es demasiado amplio Que detengamos lo más que podamos ciertas prácticas usureras Que no contraigamos el crédito y que no hagamos quebrar a las microfinancieras Porque esta no es una ley para eso Ahora, en el discurso yo puedo decir esto va a ser grandilocuente Y vamos a detener toda la afectación directa contra las masas Eso no es cierto Viendo dejado claro que debemos de combatir el abuso en las tasas leoninas Y eso no debe de tener discusión El segundo punto es que debemos de ser absolutamente precisos en transparentizar el mercado Y decirle a todos los salvadoreños cuál es el costo real de su crédito Esta ley, como salga, va a tener un alcance limitado No va a tener todo lo que quisiera Es que es verdad, es verdad O sea, quien crea que esta ley va a resolver todos los abusos del mercado Es mentira Hay un banco que no reservamos el nombre Pero toda la población lo puede ver en cada fin de mes o principio de mes Veamos el caso, tal vez no es el nombre del banco Al 190% anual ¿Qué significa? De prestar de interés Te presta mil dólares al 190% anual O sea, que significa Perdón, significa Ernesto y amigos salvadoreños Que por cada 100 dólares que te presta Tú vas a pagar en intereses 190 dólares Hablemosle con coherencia al país El hecho que una institución bancaria Yo no sé por qué le tiene miedo Decir al nombre, como le tiene miedo Yo no El banco azteca El hecho que una institución bancaria Esté cometiendo ese tipo de tasas No es representativo de que está sucediendo en todo el sector Yo si quisiera preguntarle al colega diputado ¿Cuánto para ustedes el máximo? En este momento, con el total de créditos colocados El máximo que deberían de dar las tasas de interés ¿En qué sentido? Mira, estamos totalmente convencidos Y hemos analizado el tema Que el costo del dinero de las microfinancieras es más caro ¿Por qué? Porque no captan fondos del público El costo del dinero que tienen los bancos es más barato Pero para nosotros el microcrédito debe de estar establecido Lo preste quien lo preste Debe de tener un monto máximo El cual se le van a cobrar Y el ciudadano y ciudadana Debe de saber el usuario cuánto es lo que va a pagar Ernesto, estoy tan convencido Fíjate bien Voy a ocupar este canal Para hacer esta propuesta Con gusto Estoy tan convencido Que el planteamiento que estoy haciendo Tiene el suficiente respaldo financiero y estadístico Para expresarlo Que aprovecho este canal Para invitar a los académicos de este país A los docentes A los profesores A que me digan Si estoy equivocado en el planteamiento Y que lo hagan público Invito a la Academia Nacional A que se exprese Y ahora voy a hacer un análisis De la realidad política Para que el diputado Echeverría No utilicen que planteamientos académicos Se constituyen amenazas Una ley contra la usura Podría contraer el crédito Precisamente es bastante complejo Yo he votado siempre También salvo Antonio Que el frente ha votado No, mira Ernesto Yo creo que ¿Y tu partido ha votado? Presidente, sí Bueno, hubo un El diputado presidente Está faltando respeto a los demás partidos Porque ya hubo una ley Ya Porque estás hablando Nadie está hablando de tu partido Ya hubo una ley Aprobada No lo está acusando Simplemente han dicho Que no han votado No, pero yo hablo Por el respeto a los demás No, perdón No te estoy faltando respeto Perdóname Con decir que yo he votado a favor Cada vez que se me ha ido Y los otros partidos no han votado Es que cuando Estamos hablando Lo que le quiero decir Ernesto Es que aquí No hay voluntad Si hubiera voluntad De poner una tasa a tope Ya se hubiera puesto Nosotros como FMLN Estamos convencidos Y como diputados Que es que se quiere confundir A la población Nosotros no estamos hablando Solo de la regulación Sobre lo de bajar intereses En las instituciones Si también vamos a regular Al mercado informal ¿Y cómo se va a regular? Simple y sencillamente El anteproyecto de ley Presentado por el FMLN Es bien claro Y dice Que las instituciones O aquellas personas Que se dediquen A prestar servicios De préstamos También deben ser Inscritos en el Ministerio de Hacienda Lo que pasa es que aquí No se quiere generar Dicen que trabajemos En una libre competencia Y no se quiere generar competencia Y te pongo un ejemplo Cuando pasó el anteproyecto de ley De Banca de Desarrollo Banca del Estado Para ofrecer microcréditos Productivos Porque Kike tiene razón En algo Dijo El 85% De los créditos Están destinados al consumo La usura en el mundo real En las ferias Los verdaderos usureros No trabajan Sobre la base de garantías Trabajan sobre la base De la vida Me paga o lo mato Así es el mercado real De la usura Yo pregunto Me suena Perdón Voy a ocupar una palabra fuerte Pero no puedo dejar de hacerla Me suena ridículo Venir a decir aquí Que como diputados Vamos a hacer una ley Para que los delincuentes Los verdaderos delincuentes Se inscriban En el delincuente En esa situación Esa condición Es lo que nosotros No compartimos Porque debe plenamente De haber una ley De que regule Que trabaje Que limite El exceso de intereses Que cobren A cualquier sistema Llámese este Almacén Llámese micromedal Y aquel ciudadano Es ciudadana Que no haga uso De sus derechos Entonces simple y sencillamente Es porque le gusta Creo que los bancos Están en la obligación De darle un préstamo A todos esos tarjetavientes Que quieren salir De su tarjeta Un crédito decreciente Con un interés De un 6-7% Y que los dejen liberarse De la tarjeta de crédito Hay gente que ha pagado Su tarjeta 5-6 años Y debe más Del saldo inicial Con que empezó Y esa gente Vuelvo a repetir Mientras nosotros No Desasfixiemos A cada salvadoreño Y salvadoreña Ellos forman La economía De todo el país El país no va a salir A ver Para eso necesitamos Tu voto Vamos a dar Los votos Para poder aprobar Pero entiendo Que a veces La vez anterior Te tocó solo Votar a ti Por una iniciativa Que no entro De ahí el resto De tu partido Si tuviste ayer Nuestro partido Y todas las veces Si tú has visto Y me conoces a mí Has visto Que yo siempre he votado He votado Con lo que va en beneficio De la gran mayoría ¿Pero tu partido? Bueno No, el partido nos deja libre A cada diputado De votar Y es el único partido En la asamblea Que nos da libertad En votar Como dice el artículo 125 De la ley Si esto tendrá que ver Con instituciones bancarias Tendrá que ver Con prestamistas Tendrá que ver Con casas de esto Le voy a dar 20 segundos A cada uno Para que te dé un planteamiento ¿A quién va a regular Esta ley? Muy brevemente Buenos días La ley que llevamos discutiendo En la comisión financiera Hemos delimitado Claramente Un artículo Que esta ley Abarcaría tanto A personas naturales Entiéndase Que ahí estarían Los agiotistas Y los usureros Que es un poco difícil Porque muchos Operan en la clandestinidad Hasta instituciones Que puedan realizar Prácticas Colindantes con usura Siempre que colinden Con usura Francis Tienen cuatro años Tienen cuatro años De estarla discutiendo Buenos días Buenos días Procuradora Buenos días Buenos días Ivón Buenos días Tony Lo que decíamos Hay que llevarle La medicina Al paciente Antes de que se muera La ley debería ser Ley de la república Hace tiempo En verdad Quizás Queremos ser bien responsables En que no pase Lo que decía Tony Queremos ser responsables En que no vaya A afectar el crédito Pero tampoco podemos Seguir esperando Otros cuatro años más Porque si existen abusos Agradezco a ustedes Muy interesante programa Gracias Pásenla bien Y como siempre Recuerden lo más importante Amar a Dios Sobre todas las cosas Esto fue el análisis Económico semanal De diálogo con Ernesto López Gracias por su atención Y hasta el próximo miércoles Y hasta el próximo miércoles Y hasta el próximo miércoles